Bueno, Demar, cambiemos de tema. ¿Que Timochenko quería ayudar con la paz? Timochenko, el jefe de las FARC, ayudando con la paz, hágame el favor. Es que así estamos en este país. Timochenko escribió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Pongo a disposición del gobierno colombiano, el ELN y demás organizaciones armadas, la experiencia colectiva que permitió alcanzar la firma del acuerdo de paz, una experiencia que guardamos los firmantes de paz, un patrimonio, oiga esto, que le pertenece a la nación y a la humanidad. Ante ese trino, la senadora líder de la oposición, María Fernanda Cabal, le respondió la experiencia de haber sido el comandante de la guerrilla terrorista de las FARC, que secuestró, asesinó, violó y se burló de la justicia. Acuerdo que no es ejemplo de nada, porque hoy las FARC-EP quieren negociar la paz con el gobierno Petro. ¿No habían desaparecido? ¿Y cuánta razón tiene la senadora Cabal? Porque ahora salen los pasólogos del gobierno Santos a decir, no, 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 no hablen de las FARC-EP porque eso ya no existe, eso ya no existe. En el 2016 desaparecieron. Pues resulta que el decreto que firmó el gobierno Petro dice las FARC-EP. Y ayer el ministro del Interior, Prada, decía que las FARC-EP estaban listas para hablar de paz también. Entonces, pues hay un choque y el gobierno Petro nos está haciendo, digamos, el favor de darle a conocer a la comunidad internacional y a Colombia, por supuesto, que el tal cuento del acuerdo con las FARC quedó en eso, en que era una historia, porque realmente nunca se desmovilizaron. Hoy están listas para sentarse a una mesa de negociación. Por eso la molestia de Juan Fernando Cristo, que le escribí ayer al gobierno de Gustavo Petro lo siguiente. Se equivoca el gobierno en el decreto del cese al fuego con las disidencias de las FARC. Insisten en reconocerlo como Estado Mayor de una guerrilla que desapareció y dan reconocimiento político a un grupo de narcos. Hablan de un proceso de paz cuando debe ser sometimiento. Mal. Bueno, pero lo que nos dice Juan Fernando Cristo es que las FARC eran un grupo de narcos. Aquí esto se volvió un problema de cocaína. Lo hemos dicho en la hora de la verdad mil veces y lo tendremos que decir un millón de veces porque la gente no lo quiere entender. El nombre del juego es cocaína. Este no es un problema de distintas tendencias políticas, de distinta condición entre un grupo y otro. Este es un problema de narcotraficantes. El clan del Golfo o las disidencias de Marquez o las disidencias del uno o del otro, los de la Sierra Nevada, todos andan en el mismo negocio. El negocio de la cocaína, que es un negocio sencillamente fantástico. Y a propósito, yo quisiera saber en cuánto quedaron los cultivos de coca al 31 de diciembre del año pasado. En cuánto aumentaron y en cuánto ha aumentado la producción de cocaína y en cuánto se están enriqueciendo fabulosamente estos grupos armados a los que se les plantea la paz y se proponen unos temas. Nunca el tema de la cocaína, porque ese es tema vedado para Petro, porque según él, esa es una batalla perdida que no hay para qué librarla. Y lo que hay que hacer es buscar cultivos que tengan la misma productividad de la cocaína, que es absolutamente imposible. ¿Qué cultivo en el mundo produce algo? ¿Es de algo que valga más de 100 o 150 dólares el gramo? Ninguno. Eso no existe ni existirá sobre la Tierra jamás. De manera pues que ya usted lo sabe, lo tiene presente para no olvidarlo. Decía Gustavo Petro, doctor Fernando, que en cuestión de meses él lograría la paz en Colombia. Recordemos a Petro, como siempre, diciendo alguna cosa para convencer al mundo de que la paz es posible con guerrilla como el ELN. Escuchemos. Lo que te respondería es al contrario. A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Bueno, ya van cinco meses y no se ha acabado el ELN. No, empiezan las negociaciones a finales de enero y van a recorrer con esa mesa de negociación el mundo entero y el Clan del Golfo no quiere menos. Y las disidencias de las FARC no quieren menos. Todos los grupos terroristas y narcotraficantes no quieren menos. Sentarse a una mesa de negociación a discutir con el gobierno cómo será el país, marcado a su medida. Y bueno, Petro. Salió el informe de la auditoría que hizo la Contraloría de Bogotá después del debate de control político y las denuncias que hice en el mes de diciembre sobre el contrato de cementerios. Algo huele mal en la UAEPS y lo comprueba ese informe de la Contraloría. Hallazgos administrativos, hallazgos fiscales, incidencia penal incluso. ¿Por qué? Porque la fiducia no tuvo el control por parte de la UAEPS. Porque no hubo supervisión y control. Porque se evidencia, como lo dije en el debate, falta de planeación. ¿Dónde está la directora de la UAEPS renunciando y asumiendo la responsabilidad política? Algo huele mal en la UAEPS. El Centro Democrático votará no. Y vamos a presentar una serie de proposiciones para tratar de mejorar y de defender el sistema productivo. Los hidrocarburos, que son los que tienen disparado el precio del dólar, que los están volviendo prohibitivos, poniéndoles una tasa tributaria que termina siendo, según fue desarrollo, del 80%. Son cosas que no podemos dejar que pasen porque pueden lesionar la economía de todos los colombianos.